Buenos días mis campeones, campeonas, vamos a comenzar nuestra hora de obra literaria con la bendición de papito Dios, ¿sí? Entonces vamos a entregarle este nuevo día hermosísimo y bello día a ella, entonces va a ser tan amable y quiero solo que gire la cabecita despacito, despacito. Despacito, uy, por ahí parece que está bailando Rowe, suave nomás, despacito, muy bien, al otro lado, muy bien, eso, gire, Darlene, no está trabajando, gire la cabeza despacito, estire los brazos, estire, 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 estire los brazos, todo lo que pueda, estirelos, 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 todo, todo lo que pueda. Y ahí va el mega brazo del siglo para ustedes, muy bien, un mega brazo del siglo para ustedes, exacto, listo, y se va a felicitar, ¿por qué se va a felicitar Scarlett? ¿Por qué se va a felicitar? Por ser un niño muy inteligente. Muy bien, felicítese por ser un niño muy inteligente, muy bien, ¿por qué se va a felicitar Maite Andrade? Dígame, ¿por qué se va a felicitar? Porque, porque, porque soy, porque soy una reina. Porque soy una reina, muy bien, y los varones serán unos reyes, felicitaciones. ¿Por qué se va a felicitar Sebastián Carrió? Porque somos los niños más, más estudiosos. Porque son los niños más estudiosos del mundo, muy bien, felicítese, felicito. Rebeca Carrión, ¿por qué se va a felicitar? Por, por, por valorar mucho. Porque nos valoramos mucho eso, felicítese. Darlie Escobar, ¿por qué se va a felicitar? Porque somos unos niños muy educados. Porque somos unos niños muy educados. Muy bien, felicitaciones, felicítese eso, muy bien. ¿Por qué más? Vamos a hacerle participar a alguien más, vamos a hacerle participar. A ver, vean, mole, le tengo aquí en orden de lista. A Benjamín Miranda, a ver, Benjamín, ¿por qué se va a felicitar? ¿Por qué se va a felicitar? ¿Se quedó el Benjamín? Por ser estudiado, por ser estudiado. Muy bien, Benjamín, por ser muy estudiosos. A ver, ayúdenme, por favor. Voy a terminar con Cintia Pacheco, ¿ya? ¿Por qué nos vamos a felicitar, Cintia? Por tener buenas notas. Por tener buenas notas, muy bien. Muy bien esas felicitaciones. Pero felicítese duro, pues eso, abrácese durísimo. Muy bien, qué lindos niños que tengo, felicitaciones. Tengo unos guaguas súper inteligentes yo. Listo, chicos. ¿Se acuerda que ya acabamos de leer el libro de la historia de Babá? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que ya terminamos de leer la historia de Babá? Sí. Ya terminamos de leerle, ¿no es cierto? Y se acuerda que decíamos, ¿qué hacía un autor? Jeremy Temé. ¿Qué hacía un autor? Sí, creo. Un autor es el que escribe el libro. Un autor es el que escribe el libro, ¿no es cierto? Entonces, vean a escuchar qué vamos a hacer en este momento. En este momento vamos a crear un cuento hecho por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué nomás deberá tener su cuento. Téngale eso. La Darly ya está bailando porque va a hacer su cuento y está contentísima esa Darly. Veanle. Está feliz. Ya hemos leído tres libros en obra literaria. Y esta es su oportunidad de ser el autor del siglo. El autor y la ilustración. Usted le puede hacer usted solito para que también se ponga ilustrador. Nena Callancela, Nicolás, Daniel Alcocer. Entonces, usted mismo va a ser, si quiere su propio ilustrador. Si le va a pedir por ahí ayuda a papito o a mamita, le puede poner ahí el nombre de su papá o de su mamá. ¿De acuerdo? Vamos entonces a crear nuestro propio cuento corto. ¿De acuerdo? Un cuento cortito. Vamos. Vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No. Es el cuadernito de obra literaria para que no se le diga. Ya después que haga el borrador en el cuaderno de, ya después que haga el borrador en el cuadernito de, en el cuadernito de obra literaria, ahí sí ya le pasamos a unas hojitas de papel, aunque le quede lindísimo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Dígame. Pero no nos faltaba el reto 6 y 7. No, no. Déjemelo nomás ahí al reto 6 y 7. El 6 ya lo mandamos a hacer. Acuérdese que el 6 ya le... Sí, el 6 no. Déjemelo al 6 porque esa es la evaluación de la otra semana. ¿Sí? Déjeme. No me lo vaya a tomar al reto 6. Profe, ¿vamos a hacer en grupo? No, no lo vamos. Ahorita vamos a dar las ideas en grupo, pero de ahí usted lo va a hacer solito al cuento. A ver, Rebeca, algo me quiere decir la Rebeca. Está desesperada por hablar. Ah, ya está genial mi Rebeca. Listo, chicos. Entonces, vamos. Póngale, por favor, la fecha en el cuaderno. Vamos, póngale, por favor, la fecha. ¿En el cuaderno de obra? Claro, en el cuaderno de obra literaria. Yo voy a hacer de un leoncito bonito. Todavía no me diga de qué va a ser porque así no hay chiste. A ver, póngale, por favor, la fecha en el cuaderno de obra literaria. Y hoy está Mosquito. Hoy está Mosquito. Dígame, mi vida. Dígame, mi vida. Muy bien, póngase a trabajar porque después va a decirle a Katy, no nos dio tiempo para trabajar. Póngase, póngase a trabajar. ¿Cómo la pregunta que ponemos de título? ¿Ponemos el nombre de nuestra historia? No, 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 no. A ver, Luis, no puso atención y solo le voy a dar. Verá que solo vamos a trabajar 10 minutos. A ver, vamos, le voy a compartir. Listo. ¿Qué vamos a poner de título ahorita? Vamos a poner la fecha. Póngale miércoles. Listo, póngale miércoles. José, yo ya le puse quito. 13, no hay ningún problema. 13 de enero del 2021. Listo. ¿Qué irá luego de la fecha? A ver, ayúdeme, ¿qué irá luego de la fecha? Le quiero escuchar a Justin Mena. ¿Qué irá luego de la fecha? El nombre. No, el título del cuento, chicos. Entonces, eso, póngale el título del cuento. Ya, póngale el título del cuento, póngale. Profe, cualquiera un año. Claro, yo no le voy a poner ahí el título. Usted se va a inventar un título, uno que le guste y le encante a usted. Profe, o sea que ponemos título y después ponemos el nombre. ¿El nombre de quién, mi vida? Todavía no le ponga, solo póngale el título. El nombre del título, profe. Ah, claro, pues, sáltese una línea para que ahí ponga usted. Aquí le voy a poner unas liñitas. Quiere decir que se va a saltar una línea para que ponga su título, ¿de acuerdo? Que ahí me salte. Ahora póngale abajito. ¿Qué irá después, Sebastián Carrión? ¿Qué irá después? Después del título, viene el nombre del autor. Muy bien, entonces les póngale el autor y se va a saltar una línea y se va a saltar una línea y le va a poner ahí el nombre del autor. ¿Cuál será el nombre del autor de este cuento? Nosotros. Nosotros. Nosotros, porque nosotros lo escribimos. Muy bien, el autor será usted, ¿no es cierto? El autor será usted, no hay ningún problema. Póngale nomás ahí el autor usted. ¿Listo? ¿Pero no se pone con rojo o con lápiz ese del autor? Todo lo que le voy poniendo aquí, título, autor, puede ponerle con rojo y el resto llenar con el lápiz. Vamos a ponerle al ilustrador y al ilustrador, por favor, sí lo va a dejar en blanco, ¿ya? Para ver quién le va a ayudar a usted a trabajar con el ilustrador. Si le ayuda a pintar, papito, mamita, ya le tiene que incluir a ellos también como ilustrador. Y si no, no sea nadie. Si va a ser usted solito, ¿quién será el ilustrador si lo va a hacer usted solito? ¡Listo! Eso, el ilustrador será usted. ¿Y si no se pone el ilustrador? ¿Cómo se llama? Claro, debe ponerle el ilustrador. ¡Listo! Ya tenemos el título, el autor y el ilustrador. Va usted a poner aquí los personajes. Profe, ¿en qué vamos a poner el título? A ver, chicos. Nos saltamos dos líneas para el ilustrador. No, no, unita nomás, por favor. A ver, sigamos entonces. Vaya copiando, por favor, lo que dice ahí. Vamos con los personajes. Y usted se va a saltar. Aquí sí se va a saltar dos líneas, ¿ya? Aquí sí se va a saltar dos líneas. En toditas no sé por qué me está saliendo. A ver, voy a quitarle de aquí una línea. Una línea de los personajes. Nos saltamos de los personajes. Dos líneas. Sí, en el de los personajes sí, sáltese. Dos líneas, sáltese. Porque yo no sé cuántos personajes va a tener usted. ¿Ya? Ahora sí, vamos al inicio. ¿Cómo puede usted iniciar un cuento? A ver, vamos, ayúdeme. ¿Cómo puede iniciar usted un cuento? Sí, profe. ¿Y hace una vez o era una vez? Eso, había una vez. En un país muy lejano, ¿sí? Va a dejarle usted ahí unas dos líneas, ¿de acuerdo? Va a dejarle usted ahí unas dos o tres líneas. Sí, unas dos o tres líneas. De ahí viene lo que sucede en el cuento. ¿Sí? Listo. Ya tiene el inicio. Vamos a ponerle ahí la trama del cuento. Tengo que hacer una cosita. De, profesora, hay que poner todo esas cosas. Todo lo que dice el autor, ilustrador, personal, inicio y trama. Claro, usted está copiando ahorita eso de ahí. El trama le voy a poner unas tres. No, pero antes le dejamos cuantos líneas. No, pero tenemos que, dice mi inicio, ya iniciar el cuento. Le estoy dejando los pasos que usted va a seguir para tomar el cuento. ¿Sí? Y por último, un final. Ahorita no lo vamos a hacer al cuento. Y por último, un final. ¿Ya? Y ahí sí ponemos el dibujo. Listo. Ahora sí. Me va a poner atención cómo vamos a hacer ese cuento. Vamos a poner atención de cómo vamos a hacer ese cuento. A ver, vamos. ¿De qué podemos hablar en un cuento? Acuérdese que los cuentos vienen acompañados de fantasía. ¿Qué no más puede ir en el cuento? ¿Qué personajes podrían ir en ese cuento? Hay que hacer eso en el cuaderno. Claro, en el cuaderno estamos trabajando. A ver, ayúdeme, por favor. Johanna Viles, ¿qué personajes podrían ir en un cuento? Un búho. Un búho. Muy bien. Nicolás Simbaña, ¿quién más puede ir en ese cuento? Profesora, ¿puede ser como un cuento de suspenso de terror? El cuento que usted quiera. Acuérdese que usted va a ser el autor. A ver, Yadiel, dígame. Y de suspenso. Terror y suspenso. Yadiel, le di la palabra. A ver, vamos, Yadiel. No le escuchamos a Yadiel. A ver, sigue a Rebeca. Puede ser de animales. Ah, ya. Pueden ir a animalitos. Muy bien. A ver, Marcus, dígame. Chicos, levantan la manita. Puede ser con personas, animales, casas. Muy bien, Marcus. Vamos a ver. Le tengo a Emily Garzón levantada la manita. Siga. Los personajes pueden ser animales, personas y cosas de la naturaleza. Muy bien. Puede ser también productos de la imaginación. A ver, Scarlett, vamos, dígame. Una reina y un rey. Muy bien. Una reina y un rey. A ver, Yadiel, dígame. Ahí sí me escucha. Ahí sí te escucho. Cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Muy bien. Ese cuento va a estar interesantísimo. A ver, Lady, dígame. ¿Cómo sería su cuento? Mi cuento es de un tigre pintor y yo escuché esa historia porque a mí me gustó porque me dejó un mensaje. Un tigre pintor dice, chicos, una cosa muy especial que le voy a decir en este momento. No vaya a copiar el cuento de ningún lado, que sea de su imaginación. Acuérdese que usted está poniéndole autor y yo luego voy a compartir esos cuentos con todo el grupo. Y si por ahí un autor dice, esa parte del cuento es mía, esa parte del cuento yo ya la hice, entonces después podemos tener problemas. Entonces, cuidado con que vaya a copiar. Imagínese usted utiliza la imaginación. A ver, Diego, dígame. Yo también iba a ser. Yo también pensaba hacer eso. Ya, también pensaba hacer de un tigre. Dice, cuidado, y vaya a ser. A ver, Sebastián Carrión, dígame. Es sobre aventuras. Su cuento va a ser sobre aventuras. Muy bien. No se olvide que es un cuento corto. No me irá a ocupar tres o cuatro hojitas, ¿no? Dos carillas es suficiente. Yo quise hacer tres. No, mucho. Y no se olvide de poner los dibujos. No se olviden los dibujos, ¿de acuerdo? Yo la próxima semana le voy a publicar todo lo que usted suba al IDUCAI, ¿de acuerdo? Entonces, usted me va a subir al IDUCAI y al portafolio. Listo, chicos. Entonces. Entonces, tenemos que subir al IDUCAI y al portafolio. Y al portafolio, chicos. Sí, porque yo le voy a calificar ese cuentito. Profe, usted dijo que lo que trabajamos en el libro al portafolio. No, no. Pero es que este cuento también necesito en el portafolio. Porque este es un proyecto que estamos haciendo con ustedes. ¿Sí? ¿Quién puede compartir lo anterior? Listo, chicos. Entonces, con eso le digo corte y fuera, por favor, a la grabación. ¿Y cómo va, ya? ¿Cómo va?